Uno de los deportes que más habilidades y destrezas físicas generan en los niños y adultos es la natación. Esta disciplina permite mejor y mayor concentración, confianza entre otros aspectos importantes que se logran con cada uno de los entrenamientos. La natación es saber la respiración, flotabilidad, saberse mover en el agua, desplazarse en el agua, a medida que van mejorando ya se le incrementan los cuatro estilos que son libre o crawl, espalda, pecho y mariposa. Y ya hice una etapa más competitiva. Primero que todo es darles confianza, para que aprendan a flotar, meter la cabeza, que es uno de los mayores temores de la mayoría de niños. También manejar la respiración, porque normalmente se inhala por la nariz, se exhala por la boca, pero en natación es viceversa. Inhalamos por la boca, exhalamos por la nariz. En este caso particular, son los niños quienes más disfrutan de esta disciplina, por lo que empiezan a sentir respeto y amor con cada entrenamiento. Pasa a convertirse también en un espacio propicio para divertirse. Definitivamente, para ellos, flotar y permanecer sin miedos en el agua es un verdadero avance. La piscina, que me gusta. Desde un añito vengo a la piscina y me gusta mucho. Muy rico, para que cuando vayamos a competir, seamos buenos. La técnica que más me gusta es libre. Vengan y para que puedan ir a competir luego, por ejemplo, a Betania, a Andes. Las categorías o grupos que están recibiendo formación hasta el momento son iniciación de 4 a 10 años, grupo 1 y 2 de 8 a 10 años, en el que también están los niños de pre-competencia, que son los que ya participaron de campeonatos. También hay espacio para adultos jóvenes y adultos mayores. Pues la invitación es, saben que nos pueden escribir a la página de Instagram, en Sundave, ahí les damos toda la información, la mensualidad, cuánto cuesta. Independiente de la edad que se tenga, si usted desea ejercitar todos los músculos de su cuerpo con la práctica de un solo deporte, esta es una de las mejores opciones.